Habla al país el representante de Papá Noel en la Argentina No podemos sacar el efectivo de los cajeros Todavía no llegaron los billetes de 100 pesos que mandaron a hacer a Brasil Bueno, etcétera, etcétera Quisimos comprar juguete acá para no traerlo de la poña Pero el Monopollo lo tienen dos jugueterías que te cobran una Barbie Como si estuvieras comprando caviar en bolsa Y a decir verdad, venimos más retrasados que el tren bala Por eso no vamos a llegar a horario este año Esperamos que sepan comprender que en una de esas llegamos a su arbolito en enero, febrero, marzo Como dijo alguna vez Dualde, el 9 de julio festejamos Mi nombre es Ricardo Leguizamo Yo vengo a ser el CEO de Papá Noel en esta zona Representante exclusivo para Argentina Y les hablo por dos motivos Primero les repito, no vamos a llegar a tiempo de Navidad Y segundo les informo que todos los Papá Noel que aparecen en los supermercados O en los paseos de compra son truchos No responden al auténtico Noel Papá Noel original hace muchos años que no vi en este país No solo porque no soporta el calor agravado por el cambio climático Sino porque la última vez que vino le afanaron el trineo Lo desguasaron en guarne y lo hicieron trabajar como ciervo En este país sufrió mucho Los de Boca le cuestionan por qué viene vestido de river El grupo Arcor se quejó porque se llama Noel Y la asociación de madres solteras quiere que en lugar de papá le digan mamá Noel Los gordos se quejan porque lo discriminan Los flacos se quejan porque eligieron un gordo Nadie se pone de acuerdo en lo más mínimo acá Si esto sigue así en poco tiempo más en Argentina Va a terminar haciendo de papá Noel la mole mole Yo sé que muchos le recriminan que no llega a todos los hogares Y quiero decirle que no es porque papá Noel no quiera ir El gordo ya está viejo Y no tiene edad para andar arriesgando la vida Porque vamos a ser sinceros Hay que entrar a las doce de la noche fuerte Apache vestido de papá Noel No, no, no se rían, eh No se rían ¿Por qué no entras vos querido? Que te haces el macho a la Villa 31 A la una de la mañana y le decís Jojo, 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 amiguito te traigo un regalito Primero que se comen los renos Y después al gordo lo dejan de postre Así no se puede trabajar Y como dijo Diego nos están cortando las piernas Los que trabajamos con amor Solo podemos desear tus manos llenas de alegrías Y un papá Noel para todos Están todos locos acá Están todos cantando Soy feliz, soy feliz Y se tiraron sin paracaídas Feliz, amor, donce No puedo estar ni siquiera en un country Que tenemos reja, que tenemos perro, que tenemos guardia Así que ni por la chimenea entra el gordo